...sean bienvenidos a una nueva edición de la entrevista. En este caso, metidos en plenas fechas navideñas, nos vestimos de Navidad... ...para hacer una entrevista muy peculiar en este caso... ...por la persona que nos acompaña en el día de hoy... ...nada más y nada menos que el presidente de la entidad... ...de la Extremadura Unión Deportiva, don Manuel Franganillo, la guía. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con usted vamos a hablar de fútbol... ...vamos a analizar la actualidad del equipo... ...en estas primeras 18 jornadas disputadas... ...vamos a hablar de futuro y vamos a repasar un poco... ...por qué no también el presente de la entidad. Vamos a empezar analizando esos 18 primeros partidos de Liga... ...que nos tienen colocado al equipo actualmente en la primera posición de la tabla... ...con 45 puntos, con 14 partidos ganados, 3 empates... ...una única derrota, 60 goles a favor y 11 en contra. ¿Hubiera firmado Manolo Franganillo estos números al final de la primera vuelta? Sí, claro. Más que firmar era el ir a estas alturas cumpliendo el objetivo, ¿no? Que es ir primero. Es cierto de que las 16 primeras jornadas han sido espectaculares... ...y eso, bueno, pues también nos albergaba también una esperanza también de esta fecha... ...de haber conseguido estos dos resultados algo más positivos... ...los últimos, tanto en Azuaga como en el Mendalejo contra el Jerez... ...bueno, pues nos hubiera puesto en una situación magnífica, ¿no? Pero también tenemos que pensar que esto es muy largo... ...que el rival es muy complicado... ...que sabíamos que la Liga no nos iba a deparar siempre alegría... ...sabíamos que iban a venir baches determinados, ahora se ha cumplido... ...pero también hemos tenido la inmensa fortuna de que cuando nosotros hemos pinchado... ...los rivales no han sido capaces de aprovechar esas circunstancias... ...vamos primero con unos puntos magníficos, unos puntos envidiables... ...y vamos a ver si esa tónica somos capaces de seguirla manteniendo en el futuro. Hablaba usted de esos dos últimos partidos disputados, el partido de Azuaga... ...donde llega la primera y única derrota hasta el momento del equipo... ...y el empate he cosechado el pasado sábado ante el Jerez en un partido muy disputado... ...con dos equipos que van a estar sin duda alguna al final de la presente temporada... ...en la parte alta de la tabla. Quizás, ¿qué lectura podemos sacar de estos dos partidos, Manolo... ...teniendo en cuenta que el equipo, algo inusual en él... ...ha encajado el doble de goles que ha conseguido cosechar... ...y tan solo un único punto de seis posible? No, la lectura es el fútbol en sí, el fútbol en sí mismo, ¿no? Ten en cuenta de que nosotros ya lo advertíamos... ...y sobre todo el cuerpo técnico, ¿no? ...de que es imposible mantener una racha... ...una racha como la que estábamos manteniendo... ...tanto en intensidad como en goles marcados, goles encajados... ...y tarde o temprano siempre aparecen una serie de circunstancias... ...o baches a lo largo de una liga... ...en los cuales tú no eres capaz de desarrollar... ...o demostrar lo que has mostrado anteriormente, ¿no? Lamentablemente ha sucedido, ya te digo, en las dos últimas jornadas... ...que nos hubieran dado la posibilidad a vir a cuenta... ...de los resultados obtenidos por nuestros principales rivales... ...esa circunstancia y, bueno, vamos a intentar, ya te digo... ...la lectura que hay que hacer es seguir trabajando... ...seguir confiando en el grupo... ...seguir confiando en la fuerza de estos chavales... ...y la ilusión que tienen por conseguir el objetivo... ...esa es la idea que nosotros tenemos... ...y evidentemente, pues lo único que queremos ahora... ...es que el 2016 nos depare un inicio de campaña... ...igual que la que iniciamos esta primera vuelta... ...y seguro que a partir, si conseguimos hacer esa idea... ...pues seguro que conseguiremos unos objetivos... ...bastante próximos en un futuro. La plantilla de la Extremadura, Manolo... ...es una plantilla que tiene un nivel de exigencia tremendo... ...en cada entrenamiento, no en vano, pues se puede decir... ...que el equipo entrena al 200% de sus posibilidades... ...de cada uno de sus jugadores... ...y es muy difícil también mantener ese nivel... ...a lo largo de toda una temporada... ...¿cree usted que este pequeño bache, entre comillas... ...si me permita la expresión, se puede deber a esa planificación... ...que todo entrenador hace a lo largo de una temporada... ...tan larga y tan dura como es la tercera división? Podría ser, podría ser, es cierto... ...y ahí te es un apunte que eres consciente... ...lo que bajas muchísimo de entrenamiento... ...y ves la intensidad con la que se trabaja, ¿no? Es cierto de que la plantilla que nosotros hemos confeccionado... ...es una plantilla muy corta... ...es una plantilla de la cual, de una gran calidad... ...o sea, yo creo que eso para todos... ...estamos muy contentos con la calidad de los que la integran... ...pero es corta, ¿no? Eso hace de que, bueno, de que tengan que acumularse... ...muchísimos partidos en muchísimos jugadores... ...y el trabajo semanal desgasta... ...el trabajo semanal desgasta... ...desgasta muchísimo, sobre todo los partidos... ...y eso provoca que en momentos determinados... ...puedas estar en un estado de forma... ...en el cual no sea el, no el idóneo... ...sino el 100% que han dado en momentos determinados, ¿no? Es cierto de que Juan y el cuerpo técnico en este sentido... ...ya tienen bastante experiencia en lo que a planificación se refiere... ...el siempre ha hecho la preparación física de sus equipos... ...y es un equipo que, bueno, que es cierto... ...que puede tener altibajos en esa faceta... ...en esa faceta, en la faceta física... ...pero yo en el tiempo que hemos trabajado con él... ...y por otros equipos... ...siempre es un equipo que suele llegar muy fuerte... ...al final de temporada... ...que es cuando realmente nosotros nos vamos a jugar... ...el todo por el todo, ¿no? De nada vale hacer tres cuartos de campeonato perfectamente... ...si luego al final el equipo se queda sin gasolina... ...porque eso sería perjudicial para los objetivos... ...que persigue este equipo, ¿no? No obstante a la respuesta que... ...o sea, a la pregunta que me estabas comentando... ...pues podría ser de que fuera así... ...pero esperemos de que este bache... ...ya se han puesto las pilas... ...y han hecho una mini-hipertemporada ahora... ...en el escaso tiempo que han tenido... ...haciendo cinco o seis sesiones en tres días... ...y al final lo único que prima en el equipo... ...es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio... ...y el estar todos juntos, unidos... ...para conseguir el objetivo. Manolo, cuando se planifica la temporada a principio... ...se planifica también la plantilla... ...20 jugadores con la marcha de Rubén Sánchez... ...hace tan solo 15 días... ...el equipo se queda con 19 efectivos de ficha... ...en primera plantilla... ...¿cree usted que es una plantilla corta... ...con miras a poder afrontar la segunda vuelta... ...¿se va a reforzar o ampliar la plantilla? Sí, pero partíamos con la base de tener una plantilla corta... ...es cierto que también se ha cortado por el hecho... ...de que nosotros con el tema del convenio que tenemos... ...con Canospor en Guinea... ...pensábamos que en principio los futbolistas... ...que iban a llegar aquí... ...bueno, iban a dar ese saltito de calidad... ...para poder entrar en la plantilla, la primera plantilla... ...lamentablemente, bueno, pues no han estado a la altura... ...van a seguir viniendo, van a seguir viniendo chavales... ...es cierto que ahora se encuentran entrando con nosotros... ...que tienen bastante buena pinta, ¿no? Bueno, el tema de lo de la plantilla de reforzarnos... ...bueno, pues vamos a esperar... ...nosotros tenemos, me parece que este año es hasta el 4 de febrero... ...tenemos bastante tiempo... ...no sabemos tampoco las líneas que se van a reforzar... ...eso va a ir en medida de lo que el cuerpo técnico determine... ...de las circunstancias que se puedan provocar de aquí hasta esa fecha... ...y lo que no vamos a tener es precipitación... ...vamos a estar tranquilos... ...estamos muy contentos con lo que tenemos hasta la fecha... ...y si sale algo que nosotros podemos traer... ...que sea al agrado del cuerpo técnico... ...que venga para dar, evidentemente, un salto de calidad... ...entonces sí vendrá... ...porque nosotros ahora mismo lo que queremos es armar el equipo... ...lo mejor posible para llegar a la recta final... ...en las mejores condiciones... ...y si podemos encontrar algo que apoye esa tesis o esa idea... ...evidentemente no lo vamos a desperdiciar. ¿Hay alguna línea, presidente, que se quiera retocar o reforzar... ...de cara a afrontar esta segunda vuelta? Aunque usted ya bien me comentaba que evidentemente no van a correr... ...con prisas, puesto que hasta el 4 de febrero el plazo es bastante amplio... ...no correr tampoco riesgos de poder hacer cosas rápidas... ...que después no puedan salir bien... ...o aumentar la calidad que ya tiene esta plantilla... ...pero ¿hay en mente alguna línea a la que se quiera reforzar... ...se quiera ampliar un poco la calidad existente en esta plantilla? Ya te digo, es que va a depender de muchas circunstancias... ...ten en cuenta que Lolo Guerrero se encuentra el mismo también lesionado... ...vamos a ver su evolución... ...Pozo está ya entrando, vamos a ver su evolución... ...va a depender de muchas circunstancias... ...de que ojalá y no exista ningún tipo de desgracia... ...con ninguno de los integrantes que ahora mismo se encuentran en perfecto estado... ...¿no? Vamos a esperarlo, vamos a ver cómo transcurre este mes y medio que queda... ...hasta que se cierre el plazo para poder firmar... ...y a partir de ahí ya decidirá el cuerpo técnico... ...lo que estime oportuno para poder traer... ...y luego ya, bueno, pues desde... ...en este caso desde el club intentaremos traerle aquello que ellos nos han pedido... ...y siempre y cuando entre dentro de nuestras posibilidades... ...siempre y cuando podamos encontrar esa pieza que el cuerpo técnico necesita... ...bueno, pues a partir de ahí actuaremos y si puede ser, se traerá. Vamos a hacer, si le parece bien, un repaso a estas 18 primeras jornadas... ...recordar que para terminar la primera vuelta... ...únicamente queda por disputar el partido del próximo 4 de enero... ...en el Vicente Sán ante el Don Benito... ...va a ser el partido número 19 el que dé por terminada esta primera vuelta... ...Manolo, ¿hacemos un repaso de estas primeras 18 jornadas... ...desde el principio de campeonato? Sí, como tú quieras. Pues, diga usted sus apreciaciones en estos 18 partidos diputados... ...con los números que veíamos en la primera parte de la entrevista... ...14 derrotas, tres empates, una única derrota hasta ahora del equipo azulgrana. Sí, bueno, yo creo que se puede... ...son dos bloques fundamentales, ¿no? Se pueden poner en tres bloques, digamos el... ...hasta que llegamos al partido con el Badajoz y con el Arroyo... ...en el cual el equipo empieza de manera fulminante durante las seis primeras jornadas... ...llegamos a Badajoz y en Badajoz tenemos un partido que yo creo que debimos de ganar... ...lo digo humildemente, yo creo que debimos de ganar... ...mostramos unas hechuras de gran equipo, en un gran campo ante un gran rival... ...en un partido para mí precioso a pesar del 0-0... ...y a partir de ahí, bueno, pues luego llegamos... ...ese fue como un pequeño varapalo porque nosotros íbamos con muchas ilusiones puestas... ...de ganar ese partido, llegamos a jugar contra el Arroyo... ...empatamos ante también un gran equipo... ...no olvidemos de que también es un gran equipo el Arroyo... ...y en este caso, bueno, pues a partir de ahí el equipo, bueno, pues... ...entra en una fase en la cual no se conjura a todos... ...para intentar conseguir el máximo número de puntos posible... ...nos habíamos dejado ya cuatro puntos en el camino... ...sabemos que esta liga, sobre todo en las primeras vueltas... ...se suelen hacer muchísimos, muchísimos puntos por parte de los que están arriba... ...y nosotros teníamos que engancharnos a esto, ¿no? ...el segundo bloque ha sido magnífico, o sea, el segundo bloque del que te defino... ...hasta el día del partido de la Azuaga ha sido espectacular... ...mejores números no se pueden conseguir, o sea, han sido ocho partidos creo... ...en los cuales se ha marcado una cantidad de goles que incluso nos ha hecho ser... ...primera plana en el deporte nacional y en el fútbol... ...lo cual nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de haber salido a nivel nacional... ...por esos números y bueno, el tercer bloque lamentablemente... ...pues está la derrota en Azuaga y el empate contra el Jerez... ...que bueno, fue un partido también muy bonito, muy apasionante... ...de los que les gusta ver a la afición y bueno, lástima no haber podido... ...darle esa satisfacción a nuestra gente de haber ganado ese partido... ...pero bueno, que en principio la valoración como global... ...independientemente de los bloques que te he intentado definir... ...yo creo que es muy positiva, el tema positivo es que vas primero... ...mejor no puedes ir, es verdad que podías ir mucho mejor... ...pero también es verdad que los rivales pensarán que ellos también... ...han desperdiciado ocasiones en las cuales nosotros hemos pinchado... ...entonces la situación es la que es... ...ojalá, ojalá y acabemos igual que estamos... ...y yo creo que cuando vas primero la valoración siempre debe ser positiva... ...a menos de que la única desgracia que hemos tenido, entre comillas... ...ha sido lamentablemente el tema del holo... ...que también es una valoración, llamémosla negativa en ese sentido... ...pero también es cierto de que no hemos sufrido bajas... ...que otras temporadas si se habían producido por lesiones... ...que siempre es de lamentar... ...y en ese sentido yo creo que es bastante positivo en el tema deportivo. Respetando el partido de Don Benito, el que va a cerrar esta primera vuelta... ...podemos decir, Manolo, que el equipo ya se ha enfrentado a sus tres verdaderos... ...rivales a final de temporada, por lo menos así... ...todas las encuestas lo hacen palpable, ¿no? O Badajoz, Arroyo y Jerez. Tres empates, el primero ante Badajoz en el Nuevo Ibero... ...lo que usted bien comentaba hace unos momentos... ...los otros dos en el Francisco de la Era ante Arroyo y Jerez... ...pero con tres connotaciones muy distintas, ¿no? Son tres empates que evidentemente suman un punto en cada uno de los partidos... ...pero las sensaciones fueron muy diferentes... ...la posibilidad de poder ganar en Badajoz... ...el empate que quizás fue el primer palo entrecomillado... ...que pudo llevarse el equipo en un partido que ni fue Unifá... ...ni Cárner y Pescao ante Arroyo... ...y el último partido disputado ante Jerez... ...que bien pudo haberse llevado cualquiera de los dos... ...pero sí es cierto que si alguien hizo intenciones de querer ganar... ...sobre todo por la segunda parte fue el equipo de Juan Marrero. ¿Qué conclusiones saca el presidente de Extremadura de haberse enfrentado... ...a estos tres rivales directos? A ver, siempre cuando sucede... ...es la pregunta, ¿no? ...que siempre se hace la gente de los aficionados sobre todo, ¿no? De oye, hemos jugado contra los de arriba y no le hemos ganado a ninguno, ¿cierto? También te puede hacer la contraria, ¿no? En pasiva, ¿no? De decir que tampoco nos han ganado ellos a nosotros, ¿no? Yo creo que al final lo único que te tiene que quedar en sensaciones... ...en ese momento contra estos equipos... ...es las sensaciones que te queda el equipo. O sea, las sensaciones con las que tú sales de ese empate. En Badajoz salimos con... ...yo por lo menos salimos con... ...y creo que incluso la afición, ¿no? Salió con la sensación de que teníamos un equipo con empaque... ...un equipo hecho, un equipo que sabe competir... ...un equipo que salió con... ...yo creo que con... ...con una vitola de equipo grande. Para mí, cuando jugamos en Badajoz... ...y lo digo siempre humildemente... ...creo que salimos con vitola de equipo grande... ...de equipo que fue a buscar el partido desde el primer momento... ...un equipo que tuvo muchísimas ocasiones... ...cierto que también concedimos alguna... ...pero porque arriesgamos muchísimo en ese partido... ...pero sales con una sensación de buen equipo. Sales con sensación de cuando sales... ...de decir, bueno... ...cuando nosotros nos enfrentemos a equipos de arriba... ...vamos a saber competir. Nos encontramos en ese partido con un equipo... ...el cual le gusta salir desde atrás... ...le gusta jugar... ...hablo del Badajoz... ...le gusta salir... ...balo jugado... ...se pudo vivir un partido muy vibrante... ...y entonces, bueno... ...pues las circunstancias fueron esas. En cuanto al Arroyo... ...un partido totalmente distinto... ...el Arroyo vino a amarrar... ...el Arroyo es un equipo... ...que ese día jugó con mucha gente por dentro... ...fueron muy sólidos... ...el campo ese día se encontraba... ...en un estado en el cual, bueno... ...a nosotros nos impidió el poder... ...el poder desarrollar nuestro fútbol... ...tanto a Curro como a Javi Pérez... ...ese día estuvieron bastante anulados... ...fue un juego muy... ...un juego muy físico... ...por parte de ambos equipos... ...y si es verdad que ahí sí me quedó la sensación de... ...como tú has dicho antes, ¿no?... ...ni Funifá, ni Karen, ni Pesca... ...fue un partido en el cual... ...las sensaciones fueron muy... ...no sé, muy vacías, ¿no?... ...vacías en el sentido de ver que... ...que tu equipo no reaccionaba... ...que no funcionaba... ...pero es verdad que ese día estuvimos muy sólidos atrás... ...que es muy importante... ...siempre cuando te sale un partido malo... ...un partido en el cual tú eres romo en ataque... ...que no te salen las cosas... ...que no circulas... ...que no puedes llegar hacia arriba... ...lo importante que debes de tener... ...es ser muy sólidos atrás... ...y ese día fuimos muy sólidos... ...eso nos hizo que por lo menos... ...mantener la portería cero... ...con lo cual... ...eso te hace siempre como mínimo empatar... ...y el partido del Jerez... ...pues... ...pues es un equipo... ...para mí el... ...ya no es una sorpresa... ...siempre hablamos del Jerez como el equipo... ...no, que va a caer, que no va a caer... ...pero siempre está ahí... ...siempre está ahí... ...es un equipo que luego no sufre mucho... ...de gasto semanal... ...no entrenan... ...no entrenan... ...digamos con unos entrenamientos... ...muy exhaustivos y muy rigurosos... ...en principio por el tema de la plantilla... ...por el tema de la distancia... ...de muchos jugadores que llegan allí... ...porque entrenan me parece a mí... ...dos o tres días a la semana... ...eso las exigencias al final te hacen... ...de que bueno... ...de que llegas más fresco los domingos... ...y no es una tontería... ...no es una tontería lo que digo... ...es cierto... ...llegas con menos exigencias... ...llegas más fresco el domingo... ...es cierto de que eso al final... ...se debe de pagar... ...en contra de un equipo... ...que entreno de una manera más profesional... ...pero bueno... ...yo no sé lo que tendrán estos... ...esta agente de Dijerés... ...a los cuales felicito... ...por la gran temporada que... ...que están haciendo... ...que lo están haciendo muy bien... ...y si a nosotros se nos ha transmitido... ...bueno en momentos determinados... ...muchas palmaditas... ...por la gran temporada que realicemos... ...no nos olvidemos que están a dos puntos... ...y eso significa que tienen... ...un gran equipo también. Estamos hablando con el presidente... ...de la entidad del extremodrón en deportiva... ...con don Manuel Franganillo, la guía... ...una entrevista que pueden seguir... ...en el canal oficial del club... ...a través de la plataforma digital YouTube... ...y que también van a poder seguir... ...todos los telespectadores... ...de televisión Almendralejo... ...con cuyos medios técnicos... ...están siendo posibles... ...que esta entrevista esté llegando hoy... ...hasta a sus hogares... ...Manolo, vamos a echar la vista atrás... ...vamos a mirar al pasado... ...vamos a tocar una tarde... ...que fue de nefasto recuerdo para todo... ...la tarde de la arena de Quecho... ...¿pudo usted conciliar el sueño esa noche... ...o prefirió coger papel, lápiz... ...y empezar a planificar... ...lo que sería el Extremadura... ...de este futuro o este presente... ...que ahora mismo disfrutamos? Te voy a decir la verdad... ...no te voy a mentir... ...de lo que sucedió aquel día... ...mira, lo primero que sucede... ...cuando pierdes un partido de esa manera... ...en la cual nosotros fuimos... ...totalmente acreedores a perder el partido... ...o sea, no cabe duda... ...te encuentras en una situación... ...faltando media hora... ...la que ya sabes que no vas a pasar la eliminatoria... ...se te pasan muchísimas cosas por la cabeza... ...te hace que al final del partido... ...estés muchísimo más frío... ...y a partir de ahí, bueno... ...a mí lo que más pena me da siempre es la afición... ...o sea, yo para mí... ...o para cualquier persona... ...que haya tenido la oportunidad... ...de pertenecer a cualquier junta directiva... ...de cualquier cosa... ...en la cual involucras a muchísima gente... ...para un proyecto... ...lo que más te molesta... ...lo que más te duele... ...es no dar esa satisfacción... ...con la cual tú has trabajado a esa gente, ¿no? ...entonces esa fue la principal pena... ...lo que ocurre es que, bueno... ...cuando acabas el partido y ves que la gente te sigue animando... ...que, bueno, que se encuentra fastidiada... ...pero que, bueno, recibes llamadas de apoyo... ...recibes llamadas de que van a estar con... ...con nosotros y demás... ...bueno, pues te creces un poquito, ¿no? ...te creces siempre dentro de la tristeza, ¿no? ...pero por lo menos dices... ...mira, pues vamos a ver qué es lo que sucede... ...aquella noche me acosté y fui capaz de conciliar el sueño... ...no menos cierto... ...pero también había hablado yo con Marrero y con Pedro José... ...de decirle, mira, vamos hasta una semana sin hablarnos... ...y ya veremos a ver cómo confeccionamos el proyecto este del año que viene... ...a ver qué hacemos... ...y también te digo que nos levantamos... ...y a las nueve y media de la mañana estábamos emplazados en... ...tomando un café... ...y ya estábamos planificando la temporada... ...es más, antes de las dos de la tarde estábamos ya en casa de un futbolista... ...para intentar otra vez para el proyecto del año siguiente... ...o sea que... ...fue acostarnos con decepción... ...levantarnos con la misma decepción... ...pero buscar en el proyecto del año siguiente... ...ese alivio, ese antídoto para esa tristeza que nosotros llevamos encima... ...y a partir de ahí, bueno, todo se convirtió en una... ...en una balsa de aceite para intentar conseguir una plantilla... ...como la de esta temporada... ...y ese trabajo es el que es el antídoto... ...que yo creo que también sirvió de antídoto para nuestra afición... ...porque empezó a ilusionarse muy pronto con este proyecto. Eso le iba a preguntar, presidente... ...¿cómo consigue uno recobrar la ilusión de nuevo... ...para embaucarse en un proyecto totalmente nuevo... ...y con el mismo objetivo, evidentemente? Por la gente, si es que ya por la gente... ...yo creo que esto ya la Junta Directiva está... ...lo que tiene ya es una cabezonería... ...con llevar al equipo a segunda división B... ...pero por darle satisfacción a esa afición... ...a esa gente que siempre te ha apoyado... ...que te ha respaldado... ...que ha estado llenando el campo... ...que te anima... ...que ve su cara de satisfacción... ...que habla de fútbol... ...yo soy un apasionado del fútbol... ...y entonces a mí he sido aficionado por muchísimo tiempo... ...y a mí siempre desde cuando se ha visto un trabajo... ...por parte de aquellas personas que intentaban hacer... ...una Extremadura grande... ...una Extremadura que tal... ...yo para mí era una satisfacción enorme... ...porque aunque en ese momento no sabía valorar... ...o no tenía capacidad de valorar ese esfuerzo... ...ese sacrificio... ...ahora que sí estamos aquí metidos aquí dentro... ...sí sé valorarlo... ...y por eso vamos a intentar hacerlo... ...por la afición, por nuestra gente... ...por la ciudad... ...porque yo creo que es un proyecto muy importante... ...para nuestra ciudad... ...el fútbol en Almendalejo siempre ha sido... ...un gran embajador de la misma... ...y estoy convencidísimo de que esta temporada... ...estamos en esa línea ya muy positiva... ...para intentar conseguir ese anhelado ascenso... ...que sería el que trasladaría esa ilusión... ...que es la que nos mueve a nosotros... ...para intentar daros una ilusión a todos los aficionados. ¿Cree usted que la palabra ascenso... ...es la que ha motivado a la afición... ...para que nuevamente vuelva a movilizarse... ...y que en las redes sociales ya se estuviera pidiendo... ...la campaña de renovación de abonos... ...a finales del mes de junio... ...cuando acababan de pasar escasamente... ...en 15 días de la tarde de Guecho... ...¿dónde cree usted que está el verdadero motivo... ...de que la afición se haya vuelto a enganchar... ...a ilusionar al equipo y al fútbol? Yo creo que ha sido el equipo en sí, ¿no? Hemos intentado hacer una plantilla en el cual... ...hemos repescado a viejos jugadores... ...que ya estuvieron aquí... ...que hicieron grandes temporadas... ...llámese Salva, Javi Pérez, Carlos Rubén... ...futbolistas que hicieron una muy buena temporada... ...y grandes conocidos de la afición extremeña... ...como Cristo, como Jorge Caballero... ...el hecho también de poder contar con... ...con muchos de los futbolistas... ...que el año pasado rindieron a un gran nivel... ...y bueno, nosotros al final... ...se me olvida alguno, pero al final son todos, ¿no? Pero lo que sí te digo es que ahora mismo... ...yo creo que la plantilla que se ha confeccionado... ...una plantilla muy competitiva... ...es un gran grupo con grandes chavales... ...y sobre todo lo que tienen es una ilusión... ...y unas ganas todos en común de ir a por el objetivo... ...o sea, nadie se esconde en ese sentido, no... ...es verdad que muchas veces decir... ...que es mejor estar sentados y decir... ...oye, no, venga, no vamos de favoritos y tal y cual... ...pero si ya no se trata de ir o no de favoritos... ...yo creo que la Extremadura... ...por la propia idiosincrasia debe ser así... ...en tercera división debe ser favoritos... ...y yo creo que... ...que nosotros esa vitola la cogemos perfectamente... ...y vamos a ver si podemos este año... ...cuanto menos, por lo menos, quedar campeones... ...que es lo que más te alberga luego posibilidades... ...para poder conseguir el ascenso... ...y hasta el momento vamos en esa línea... ...y ojalá no se nos escape. La afición reconoce, presidente... ...que la plantilla que se ha confeccionado para esta temporada... ...comparándola con la de años atrás... ...quizás sea la más competitiva... ...y la de mayor calidad, por qué no decirlo... ...de los últimos años... ...¿qué es lo que ha conseguido convencer a estos jugadores... ...de los que usted hablaba... ...que unos han regresado por su segunda etapa a la Extremadura... ...otros han venido nuevos... ...¿qué es lo que cree usted que ha enganchado a los futbolistas... ...para desechar otras opciones, incluso de mayor categoría... ...para optar venir a Almendralejo a un club en tercera división? Yo creo que el propio proyecto de Extremadura vende... ...Almendralejo vende... ...yo creo que... ...que hoy en día nos encontramos con un club... ...el cual tiene... ...tiene un reflejo a nivel nacional deportivo... ...en cuanto a... ...futbolísticamente hablando... ...con un muy buen prestigio... ...tiene un prestigio deportivo... ...tiene un prestigio económico... ...de ser un club solvente... ...y un club en el cual cumple con lo que promete... ...y bueno, sobre todo... ...el conformar el... ...el por que han venido... ...yo creo que sobre todo por... ...esas dos facetas... ...y fundamentalmente porque se sabía... ...ellos no... ...se informan mucho... ...suelen hablarse entre ellos... ...y sabían que se iba a conformar una gran plantilla... ...al final... ...todo este tipo de jugadores... ...lo que quieren venir es un proyecto... ...en el cual si bajan a tercera división... ...o quieren jugar... ...es en un equipo puntero... ...cuál pueda tener ese logro ¿no?... ...aparte de que aquí había muchos futbolistas... ...que tenían esa espinita clavada... ...Salva, Javi Pérez, Carlos Rubén... ...los que se han quedado... ...las ganas que tiene Curro de ascender con la Extremadura... ...no son enormes... ...y no quiero que se retire sin que nos lleve... ...a segunda división B... ...y ojalá esté mucho más tiempo con nosotros aquí ¿no?... ...lo digo a Anestáutico porque lleva ya... ...cuatro temporadas con nosotros... ...y en ese sentido pues... ...claro pues es el que va a querer ¿no?... ...entonces yo creo que... ...que eso es lo que ha convencido el proyecto... ...fundamentalmente el proyecto... ...y porque la Extremadura afortunadamente hoy en día vende... ...Almendralejo, la nuestra ciudad también... ...también vende mucho... ...una gran ciudad en la cual se encuentran todos perfectamente... ...todo el que viene de fuera se encuentra perfectamente ubicado aquí... ...y luego por supuesto también es muy importante... ...el hecho de que nuestro entrenador conoce... ...conoce muy bien la categoría... ...conocía muy bien lo que él quería... ...muchos de los jugadores han venido por... ...por su presencia... ...y a partir de ahí bueno yo creo que se ha confeccionado... ...en la plantilla que vamos y esperemos que ojalá y al final sea... ...la que nos lleve a ese anhelado ascenso de segunda vez. Manolo, ¿es viable económicamente hablando de un proyecto... ...como la azulgrana teniendo una masa social de 1.100 socios? A ver, hay que trabajar mucho... ...es cierto de que hoy en día nosotros... ...ya no solo por los 1.100, ojalá y fueran 3.000... ...no se trata de un... ...por ser más o menos... ...se trata porque hoy en día el fútbol es verdad que se ha... ...se ha intentado adaptarlo a las nuevas circunstancias... ...económicas del país, ¿no? En ese sentido el fútbol ahora mismo es un carnet muy barato... ...si ahora mismo hacemos una comparativa de un carnet de esta época... ...con la de hace 25 o 30 años estamos... ...un carnet cuesta cuatro veces menos que en la época aquella, ¿no? También es cierto de que los futbolistas cobran algo menos... ...pero no va en esa tendencia, ¿no? La Extremadura subsiste principalmente por el trabajo de estos aficionados... ...que siguen viniendo, que siguen viniendo... ...la ayuda que nosotros también recibimos del Ayuntamiento... ...y luego del trabajo humilde que hace esta Junta Directiva... ...para intentar, bueno, buscar el mayor número de recursos... ...es cierto de que siempre llegas apurado... ...y es un trabajo que tenemos que hacer constante, continuo... ...porque al final si quieres confeccionar a plantillas... ...de estas características, no menos cierto de que el trabajo... ...tiene que ser grande para poder generar... ...todos esos recursos que al final pueda poder cumplir con los jugadores... ...que no nos olvidemos que son padres de familia... ...y a los cuales se les tiene que tener un máximo respeto... ...porque al final no dejan de ser personas que trabajan por dar de comer a sus hijos, ¿no? En otras ciudades, presidente, el tejido empresarial... ...se vuelca con sus equipos, bien sea de baloncesto o de fútbol... ...se identifican con sus clientes a través de los sentimientos deportivos de los mismos, ¿no? Pero en Almendralejo, salvo algunas excepciones... ...las empresas más relevantes de la ciudad parecen que dan la espalda... ...miren hacia otro lado cuando se trata de arrimar el hombro y ayudar un poco al deporte, ¿no? ¿Qué opinión le merece este hecho, visto desde su posición como presidente de un club de fútbol modesto? No, yo te puedo comentar un dato, ¿no? Este año es el que más apoyo empresarial hemos recibido en toda la historia... ...desde que yo llevo, llevamos aquí, el año que más apoyo hemos recibido... ...solamente tienes que ver cómo luce el Francisco de la Era en cuanto a vaya se refiere... ...es el año que más hemos conseguido en ese sentido... ...es cierto de que, oye, nos gustaría que se volcara muchísima más gente... ...pero entendemos de que, bueno, de que este es un proyecto en el cual nosotros también tenemos que demostrar mucho... ...nos encontramos en tercera división, para nosotros dar un salto cualitativo y cuantitativo... ...para que esa cantidad de gente que viniera a poder aportar al club esos recursos... ...para hacer más grande al equipo de su ciudad y que en este caso, por la Extremadura... ...pudiera representar a la ciudad, valga la redundancia y en consonancia a estas empresas que quieran aportar... ...es intentar dar un salto, y ese salto hay que darlo, a partir de ahí ya podemos entrar en más valoraciones... ...de si la ciudad apoya o no desde el punto de vista de la rama empresarial... ...ahora mismo yo creo que es el momento en el cual trabajamos con lo que tenemos... ...estamos orgullosos del trabajo que estamos efectuando y lo que tenemos que hacer es demostrar a la propia ciudad... ...a la propia afición y a ese tejido empresarial de que la Extremadura, ascendiendo, vende... ...y es importante apoyarlo, aparte de todas las cuestiones que me has comentado. En tiempos de crisis económica y financiera, Manolo, ¿cree usted que uno de los acicates... ...que evite que el tejido empresarial o aquellas empresas más relevantes quizás de la ciudad... ...que era por donde venía encaminada la pregunta anterior, no estén apoyando al equipo... ...¿cree usted que ha dejado de interesar el deporte como escaparate de algunas empresas... ...para promocionarse o vender sus productos? No, no sabría contestar tampoco a esa pregunta. Yo te hablo de que ya te digo que la respuesta que hemos tenido esta temporada... ...con respecto a las ayudas que ha pedido el club, utilizando al mismo como plataforma... ...para poder ver sus productos, para poder vender sus productos, para poder promocionarse... ...a través de la entidad y demás, ha sido la más positiva. O sea, jamás, nunca habíamos tenido ese vuelco por parte del tejido empresarial con nosotros. Entonces, yo, en ese sentido, si es cierto de que... ...y te vuelvo a contestar de la misma manera que te lo he dicho antes y no quiero ser reiterativo. Primero, tenemos que demostrar. Y una vez que nosotros demostremos, es el momento en el cual sí podemos hacer... ...no exigir, por supuesto, porque cuando vas a pedir no puedes exigir... ...pero sí es cierto de que puedes tener, darle una mayor cobertura... ...o darle una imagen a ese tejido empresarial para que se vuelque con el equipo. Creo que Almendalejo es una gran ciudad, una ciudad con grandes empresas, con grandes empresarios... ...y estamos plenamente convencidos de que si la Extremadura sigue su curso... ...somos capaces de conseguir unas cuotas mayores, el fútbol o la gente se va a volcar... ...porque siempre ha sido así. Pero en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando... ...e intentar, bueno, pues en la medida de lo posible convencer a todas estas empresas... ...de que la Extremadura es un producto que vende y con el cual pueden a ellos utilizarlo... ...como plataforma en un futuro para poder satisfacer sus necesidades con sus clientes. Además, el club tiene por orgullo el llevar al día a sus jugadores, a sus empleados... ...e incluso, Manolo, no esperar a primero de mes, mejor dicho, para hacer efectiva las nóminas... ...sino que incluso se adelanta al final del mes en curso. Al día de hoy, los jugadores ya han percibido la mensualidad del mes de diciembre... ...lo que hace también que el club esté prácticamente al día en pagos y totalmente saneado. ¿Cómo se consigue ese equilibrio económico, presidente? ...desequilibrándose los bolsillos otros, ¿no? Eso se consigue, pues ya te digo, con el trabajo de todos. Si es que al final esto es una planificación, hay que hacer una planificación... ...y nosotros, cuando nosotros entramos en esta nueva Junta Directiva... ...que bueno, este es el primer año realmente, ¿no?, que llevamos desde el primer momento... ...bueno, pues lo que hacemos es estudiar, ya lo dijimos, ver el fútbol como una empresa... ...y como empresa, bueno, pues tiene sus diferentes formas de entenderse... ...y para nosotros la principal que tiene que tener es ser serio, formal y hacer las cosas como se deben de hacer. A partir de ahí, bueno, pues hacemos nuestros cálculos de cuáles son los momentos... ...la necesidad de pago, la liquidez que tiene que tener la empresa, evidentemente... ...bueno, pues acortar todo, igual que en cualquier sitio, los préstamos correspondientes y todo... ...y a partir de ahí, bueno, pues lo que hemos hecho, hemos intentado hacer es... ...estar al día con nuestros jugadores. Hasta el momento nos está saliendo todo bastante bien y esperemos a finalizar el año como ya acabamos el año anterior... ...pues no debiendo nada absolutamente a nadie, porque eso al final, bueno, pues será más prestigio para la ciudad... ...más prestigio para la entidad y eso hará que, bueno, que se hable muchísimo más del Extremadura... ...en el sentido de que sea un club apetecible para todo aquel futbolista que quiera venir a disfrutar del fútbol... ...y además, cobrar. El club ya ha puesto en marcha la campaña de castración de nuevos abonados de cara a esta segunda vuelta. Contar con el apoyo masivo de la afición Manolo sería el espaldarazo que tanto el club como el proyecto en sí necesitan, ¿no?, ...para poder conseguir cotas mayores o ambicionar esas cotas mayores que todos estamos deseando. ¿Qué le diría el presidente de la Extremadura a esos aficionados indecisos que hay en Almendralejo... ...para que acudan al Francisco de la Era a apoyar al único Extremadura que existe? Sí, bueno, a ver, yo vuelvo también a comentarte lo de antes. En el fútbol, hoy en día el fútbol es muy global. Me refiero a que es muy fácil engancharte al fútbol, nada más hay que ver la cantidad de críos que están afiliados en Almendralejo, ¿no? Tenemos mucha televisión, es verdad que hoy en día quieres ver cualquier partido de cualquier liga... ...y en cualquier sitio, pues encuentras una cobertura en ese sentido para poder satisfacer tus necesidades. Pero nosotros lo que sí pretendemos es trabajar para dar satisfacciones a la afición que tenemos ahora. Y ellos al final van a ser los que van a transmitir esa idea de crecer el club al resto. No va a ser absolutamente nadie más, ¿no? Yo en ese sentido estoy convencidísimo de que los aficionados que este año están yendo al Francisco de la Era... ...están saliendo muy satisfechos de la marcha del equipo. Y ellos son al final el transmisor, ellos, la televisión, los medios de comunicación... ...de cómo funciona el equipo, de cómo se está trabajando. Las cotas que se pudieran conseguir en un futuro siempre animan muchísimo más a la gente. Eso es de perro gruyo decirlo, pero es que es así. Cuando tú eres aficionado al fútbol, lo que quieres es que tu equipo satisfaga tu ilusión. Y esa ilusión se satisface sola y exclusivamente de una manera. Y es ganando y consiguiendo los objetivos. Entonces, cuando tú llegas a conseguir esas cotas, al final lo que hace es que esa afición crezca en masa... ...crezca en calidad, crezca en cantidad. Y a partir de ahí es nosotros lo que vamos a intentar conseguir de trabajar ahí para poder hacerlo. Hablando de nuevo de la campaña de captación de Habana 2, Manolo, ¿se ha puesto algún objetivo la Junta Directiva... ...para alcanzar una cifra antes de que dé comienzo la segunda vuelta, incluso ya iniciada la segunda vuelta? No, nosotros vamos a, ya te digo, seguir trabajando. Tampoco nos buscamos cotas en ese sentido para luego llevarte un chasco. No, es simplemente que el equipo siga ganando, que el equipo siga convenciendo para que al final el campo... Nosotros estamos acostumbrados aquí en Almendales a una cosa, que al final la gente siempre responde. Eso es una cosa que tenemos muy clara, de que la afición responde, nada más que ver cómo se pone en liguilla el campo. Y hay muchas veces que se dice por parte de la afición, oye, es que nada más que venís en la liguilla y tal. Oye, bienvenidos sean, al final bienvenidos sean, porque es que todo el mundo lleva un aficionado dentro. Y hay unos aficionados que sois de estar desde el primer momento con el equipo... ...y hay otros aficionados que son de llegar más tarde con el equipo para luego a lo mejor engancharse. Y yo creo que lo que hace falta en estos momentos, ya te digo, es conseguir objetivos que ilusionen, objetivos que lleven a la afición a poder ser transmisora de esos éxitos... ...y al final enganchar a esos aficionados indecisos, que no cabe de otra manera de hacerlo, que es ilusionando más y es ganando. Seguimos hablando largo y tendido de fútbol, como ven, con el presidente del Extremadura Unión Deportiva, con don Manuel Franganillo... ...quien gentilmente nos ha recibido en su despacho de sus instalaciones, de su empresa, aquí en Destilería Espronceda, en la ciudad de Almendralejo. Manolo, vamos a entrar en un plano un poquito más directo, más personal. ¿Qué es más difícil para usted, dirigir su empresa o ser presidente de un club de fútbol modesto? No, las dos cosas tienen su... A ver, para mí no entra ni a dificultad, esto lo haces porque te gusta. El tema de la empresa, yo tengo la enorme fortuna de que soy la tercera generación de mi familia que está trabajando aquí. Esto es como decimos aquí, lo he mamado, ¿no? Esto es ya más una pasión, es una pasión que se traslada luego a trabajar con ganas, con ilusión... ...con intentar, bueno, pues que esa famosa frase de que dicen a la tercera generación se carga todo. Bueno, pues nosotros lo que estamos intentando, tanto mi hermano como yo, es que no sea así, de trabajar para hacer florecer mucho más a nuestra empresa... ...de crear puestos de trabajo, que es lo que más nos agrada y lo que más nos satisface, ¿no? Eso es una de las cosas más bonitas que a nosotros me intentaron inculcar desde pequeño, ¿no? Que es el generar puestos de trabajo para que familias, bueno, pues puedan, puedan exactamente, ¿no? Trabajar para poder vivir y para poder disfrutar, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, el fútbol es otra pasión igual, ¿no? Al final, el fútbol lo único que sí, lo que sí el fútbol tiene distinto a la empresa es que es más ingrato. El fútbol es más ingrato, la empresa da mucho más satisfacciones. El fútbol muchísimas veces hace unos esfuerzos y depende de que entre la pelota o no para al final que se reconozca, ¿no?, un trabajo, una labor. Yo me gustaría hacer aquí un hincapié, ¿no?, en todas aquellas personas, llámese fútbol o cualquier otro deporte o cualquier otra, digamos, tema cultural o que trabajan de manera altruista, ¿no?, por un proyecto, por los demás, por hacer... Yo creo que esas personas se merecen cuanto menos el máximo respeto. A partir de ahí se puede hacer mejor, peor, pero deberían ser datos objetivos, no hacer una crítica por un trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, las personas, los chavales que estuvieron aquí, compañeros míos desde el año 2007 que iniciaron este proyecto, se puede hacer mejor, peor, tener mejores datos, peores datos, objetivos, no objetivos... Pero el trabajo es encomiable, nunca puedes decir absolutamente nada de ese tipo de personas, ¿no? Y entonces por eso muchas veces te crea una ingratitud que te siente... te hace al final un poco tener ganas de abandonar, ¿no? Porque cuando tú trabajas por afán de superación, por afán de dar satisfacción a tu gente, por afán de, no sé, de acrecentar un proyecto, de hacer más grande tu ciudad... O de intentar humildemente ser embajador de tu ciudad, allá por donde camina el equipo y que en momentos determinados, bueno, pues se ataque de manera indiscriminada el trabajo que se realiza de manera altruista... Yo creo que no está justificado, es una lacra que debe de asumir la persona que... o los personajes que estamos aquí metidos aquí, pues no dejamos de ser personajes que nos metemos en este mundo... Y al final, bueno, pues nada, en relación una cosa u otra, también es verdad que el que está aquí es porque quiere, nadie lo obliga... Y al final, esa ingratitud que muchas veces tiene el fútbol, también tiene otra parte positiva que es la gratitud de ese cariño que te muestra la afición, de ese estar en este mundillo que al final es lo que te gusta... Y de las grandes satisfacciones que ojalá no te puedas llevar en un futuro en la que siempre sí es verdad que sueñas con poder triunfar, ¿no? Dentro de esas gratitudes que se lleva el mundo del fútbol, decir que usted se identifica mucho con los jugadores del equipo y que los propios jugadores mantienen con usted una estrecha relación de amistad... De hecho, es frecuente verle entrenar con el equipo siempre que sus obligaciones empresariales se lo permiten. ¿Es usted un presidente cercano que prefiere el verde del césped, el marrón del barro, al lujo de los despachos, no, Manolo? No, se trata de que me gusta mucho tener la relación, siempre lo he dicho, si yo no tuviera esa relación con el futbolista, esa relación con el cuerpo técnico, ese, digamos, roce tan cercano, seguro que no estaría aquí. Muchas veces lo he expresado. Digo, yo el día que venga aquí y no esté a gusto, no tenga esa relación con el futbolista, en el cual de verdad que no estaría. Te podría contestar también a esto que me comentabas antes, no, de la pregunta anterior, ¿no? Que esa para mí principalmente es el principal, no sé, para mí es un, no sé, como una especie de, ¿cómo te diría? Sí, de aliciente o de privilegio, más bien, privilegio. El poder estar cercano al futbolista, el poder estar, disfrutar con ellos muchísimas cosas, muchísimas vivencias, en lo bueno, en lo malo. Siempre he sido una persona que he sido muy cercana a ellos, pero en lo bueno y en lo malo, he estado en momentos complicados, he estado en los momentos, evidentemente, en los muy positivos. Y a mí siempre me ha gustado esa relación porque al final es lo que te hace ver el club de una manera también más objetiva. Nadie te lo cuenta, lo ves tú. Y a partir de ahí, o subjetiva, perdón, te hace verla de una manera más subjetiva. Nadie te lo cuenta, ¿no? Entonces, pues por eso muchas veces me gusta estar ahí. Además, usted ha trabajado aquí en su empresa a varios jugadores del primer equipo, brindándoles la oportunidad de tener una estabilidad económica, un futuro empresarial más allá del mundo del fútbol. ¿Manolo, es difícil separar la relación trabajador-jefe a la de presidente-jugador? Sí, pero es que yo, por ejemplo, tengo la satisfacción personal de que la mayoría de los jugadores que se han quedado aquí estén o no ahora en el equipo, porque recordemos que algunos se han quedado aquí, llámese Joaquín, Lolo, ¿sabes? Se han quedado aquí feitos, que he abandonado ahora. Suelo tener una magnífica relación con ellos. Es que yo nunca… La relación presidente-jugador y yo no la veo que tenga que ser tan distante. Igual que la relación empleado con el jefe o director, o llamémosle como tú quieras, como queramos, ¿no? Yo creo que debe de existir una relación fluida, en la cual cada uno debe saber interpretar dónde está, dónde no está, cada uno realizar sus tareas y a partir de ahí eso no tiene que ser acicate ninguno para que tenga una magnífica relación. Entonces, como he tenido una muy buena relación en el fútbol, como he tenido una muy buena relación aquí en la empresa con todos ellos, pues la verdad que muchas veces no es separarlo, sino que ni me he dado cuenta, o sea, no me he dado cuenta en ese sentido. Su posición como presidente de Extremadura, quizás el club más mediático de la región, hace que le convierta a usted en una figura pública, que esté expuesto tanto a críticas como a opiniones beneficiosas en este caso. ¿Cómo lleva Manolo Franganillo ese rol, el que pueda recibir tanto alabanzas como críticas, Manolo? Yo no lo veo así de esa manera, es lo que me has comentado, pero bueno, yo francamente sí te digo la verdad. Y el otro día, hablando con… Yo no soy de los que suele decir que soy presidente de Extremadura en ningún sitio. De hecho, yo cuando viajo por ahí fuera, ahora que hemos salido a nivel nacional en lo del tema de la televisión, en la UNO, con el tema del equipo, y bueno, que tuve el privilegio de decir unas palabras y salir en televisión, muchos clientes míos me han llamado y me han dicho oye, que callado te lo tenías que tú eras presidente de la Extremadura, y digo, es que tampoco yo no le doy mucha importancia de eso, y ya te garantizo a ti que no me van parando por ningún lado, o sea, que yo no me considero en ese nada, más más, me abochorna, es lo que me acabas de decir, ¿no? Yo lo llevo con tranquilidad, no le doy mayor importancia, si es verdad que el hecho de ser presidente, lo único que me ha hecho a mí es vivir los partidos de manera más sosegada, he aprendido a vivirlos de manera más sosegada, e incluso disfruto mucho más del fútbol ahora que antes. Por el contrario, Manolo, hay críticas ácidas, muy directas sobre su figura, como presidente, sobre su gestión, que rozan el plano meramente crítico y deportivo para pasar quizás más a un enfrentamiento directo y personal, ¿no? Que nada benefician, evidentemente, ni a usted ni a la entidad. Sí, pero bueno, me gustaría ahí que fueras más directo de en quién se trata o en quién no se trata. Genéricamente, a lo largo de esta temporada, incluso de años atrás, es relevante de que hay algunos sectores o bien de la afición, incluso algunos medios de comunicación, o incluso algunas personas que han salido de otras juntas directivas anteriores que han tenido enfrentamientos abiertos con usted y que son públicos y notorios dentro de la sociedad almendralegense. Ah, bueno, vale, ya. Sí, pero vamos a ver, mira, el fútbol es una circunstancia. Te hablo, por ejemplo, en circunstancias a las cuales, imagínate que haya salido, yo no sé, haya habido un roce con algún directivo, un roce con algún jugador, un roce con alguna persona que… A ver, mira, el fútbol es muy pasional. El fútbol es muy pasional. Y lo único que sí hay que pensar en un futuro es que cuando tú meditas todas las situaciones en las cuales se ha podido provocar un enfrentamiento, piensa que al final siempre estamos hablando de una circunstancia que no es meramente deportiva, futbolística o por la razón que sea. Que al final, cuando ves o lo maduras, dices, hay que ver si ha estado tonto o he estado tonto o hemos estado tontos en una situación en la cual esto se podía ver solucionado sin ningún tipo de problema. Eso muchas veces te lleva. El fútbol también es verdad que tiene… es demasiado… Para estar en tercera división creo que tiene una mediatización, sobre todo aquí en nuestra ciudad, enorme. Enorme. O sea, yo hay veces que me quedo sorprendido, me quedo muy sorprendido, unas veces gratamente y otras de manera ingrata, de decir, pero ¿cómo es posible que tengamos esta dimensión y se hable de nosotros como si fuéramos el Real Madrid? O como si fuéramos aquí políticos nosotros que estuviéramos aquí llevándonos dinero. Es que no me entiendes lo que te quiero decir. O sea, que hay circunstancias en las cuales no se puede hacer. Yo ya te lo comenté antes. Creo que hay que tener un respeto por las personas que trabajan por los demás, hay que tener un respeto por las personas que trabajan en pos de un proyecto, en el cual lo hacen totalmente de manera altruista y por los demás. Creo que hay que tener un respeto. Que cuando se critiquen en ese sentido deben ser datos completamente objetivos. Es decir, yo no puedo entrar a valorar ahora si eres bueno o eres malo. Sí puedes valorar si eres bueno o eres malo, si pierdes 5-0 o ganas 0-5. Pero me refiero a no poder valorar si eres bueno, si eres malo, si tú eres culpable de o no eres culpable de. Esos son, al final, argucias con mala leche. Hablando en plata, son argucias con mala leche que creo que perjudican al final a la entidad, que perjudican al fútbol, que perjudican a la ciudad. Y que, al final, yo creo que lo que debemos hacer todos es remar en la misma dirección de un proyecto. Porque a este proyecto no nos olvidemos de una cosa. Nosotros ahora mismo estamos sentando las bases… Me voy a extender un poquito más, si me permite. Estamos sentando las bases para un futuro que yo creo que es un bien común para la ciudad. Nosotros hemos iniciado este año el proyecto de la cantera. La cantera tiene un objetivo fundamental. Y es que, al final, esos jugadores puedan tener una plataforma con la Extremadura para un futuro. Cuanto más alto esté la Extremadura, esa cantera más se va a extender y más cantidad, más calidad va a tener. ¿Eso qué va a provocar o qué es lo que nosotros buscamos en ese sentido? Hoy en día se está provocando en Almendalejo unas circunstancias, que pueden ser buenas o malas. Yo es una opinión personal. Hay chavales que se tienen que ir con 12, 13, 14 años de aquí de la ciudad a otros porque tienen calidad, porque se considera que pueden tener un futuro mejor en otro sitio. Pero un chaval, bajo mi modesta opinión, con 12, 13, 14 años, no debe de salir de aquí. Él debe de seguir formándose aquí. Evidentemente, si aquí no tienes las bases necesarias para poder formarse, es claro y evidente que debe de marcharse. Pero yo creo que un chaval, futbolísticamente hablando, no debe de salir hasta que no te viera 17, 18, 19 años. Entre otras cosas porque el fútbol va ligado en esa etapa a una etapa de maduración, a una etapa de que el chaval tiene que crecer, tiene que formarse y el mejor sitio para poder formarse en ese sentido es el ámbito familiar. No cabe duda, o su núcleo o su centro, donde se encuentre ubicado él. Un chaval de 13, 14 años salir de aquí, otros colegios, otras circunstancias, otras amistades, el adaptarse, no adaptarse, al final yo creo que eso podría ser perjudicial para el chaval. Pero claro, si aquí no hay absolutamente ningún atractivo en el cual se puedan sentar unas bases para que ese chaval que tiene potencial futbolístico suficiente pueda luego desarrollarse aquí y ir y hacer una gran carrera futbolística en un futuro, en otras entidades, ojalá, de primer nivel, es normal que pase. Y nosotros estamos trabajando para que eso no suceda, para intentar que ese chaval tenga aquí una gran plataforma. Y no olvidemos una cosa, jamás en la historia ningún futbolista ha salido de aquí en esas circunstancias de Almendalejo y ha triunfado, jamás. Si nosotros ahora mismo valoramos en el fútbol históricamente lo que ha sucedido aquí es que siempre todos los futbolistas que han salido de aquí, que han triunfado, que han llegado a jugar en primera división o que han sido profesionales o han vivido del fútbol, han sido jugadores que han jugado en la Extremadura en el primer equipo y que han desarrollado toda su etapa desde alevines hasta juveniles. Porque es donde realmente se tiene que trazar esa línea, donde realmente ya el futbolista se forma como persona, se forma como jugador y si encima tiene la plataforma del Extremadura en una posición mucho más alta para poder, digamos, trasladarse a un futuro, para trasladarse a un futuro mucho más ventajoso en cuanto a las necesidades que él tenga de cubrir de ilusiones, de satisfacciones, de ser futbolista en realidad, ese es el mejor camino. Por eso vamos a luchar, para intentar tener una gran cantera, para subir a la Extremadura lo más alto posible y al final eso desemboque en tener aquí un, digamos, una cadena que favorezca el que los chavales de aquí de Almendalejo puedan vivir aquí en Almendalejo y desarrollarse como futbolistas en Almendalejo. Manolo, ¿teme a la palabra fracaso? ¿Que al final de temporada esa palabra se pueda cruzar de nuevo en el camino de la Extremadura? Sí, a mí el fracaso me da miedo. Soy una persona que me da miedo el trabajo, pero contra el fracaso hay muchas formas de acecharlo, de mantenerlo lejano. Una de ellas es el trabajo y tener confianza en la persona con la que te rodea. Entonces yo creo que ahora mismo la palabra fracaso para la Extremadura no creo que debamos ni pensar en ella. Siempre hay que mantener los pies en el suelo, hay que ser cautos, hay que ser un club que tenga las ideas claras, que sabemos cuál es el objetivo que perseguimos, pero que sabemos que no va a ser fácil. Y nosotros empezar a ponernos zancadillas a nuestros objetivos y empezar a abrirle puertas a esa frase tan desagradable como es en el fútbol, fracaso, lo único que tenemos que hacer es estar unidos, pensar en positivo y saber qué las cosas, saber absolutamente dónde estamos, lo que perseguimos y lo que queremos hacer. Y así yo creo que la palabra fracaso nunca tendrá. Yo para mí, mira, para mí un fracaso sería el hecho de este año, por supuesto, no quedar campeón. Sí es cierto de que para mí sí sería un fracaso deportivo. El hecho de ascender o no ascender ya es una circunstancia que ya no depende de nosotros, no es que no dependa de nosotros, sino que tiene mucho menos margen de trabajo. Hemos tenido mucha mala suerte en momentos determinados, muchísimas liguillas, acordaros de las liguillas de Agustín Izquierdo, siempre nos salía la bola más complicada. Y bueno, pues mira, se dio la circunstancia de que no ascendimos y perdimos tres finales. Y eso, bueno, pues es una cosa que la llevas ahí y vamos a intentar, ya te digo, intentar quedar campeones. Eso ya sería un éxito, para nada un fracaso. Y el no ascender estando en una circunstancia no sería un fracaso, sería otra decepción más. Lo que pasa es que tantas decepciones sumadas al final, sí es cierto de que a lo mejor habría que dar un cambio de rumbo, habría que hacer otra mentalización, otra manera de hacer la circunstancia, porque es cierto de que ya la afición yo creo que está un poco, un poco no cansada, pero sí está con la ilusión de a ver si este año ya sí puede ser, ¿no? Vamos a hablar, Manolo, de un tema que tanto usted como su homólogo, Domingo González, presidente del Club Atlético de San José, nos anunciaron de manera sorpresiva para los aficionados en aquella tarde que tuvimos la suerte de entrevistarles en el primer derbi que se disputó en la primera vuelta. ¿Cómo está el tema de la posible fusión entre el Extremadura y el Club Atlético de San José, presidente? Bueno, eso son… estamos hablando siempre. Domingo es de la misma opinión que yo, en el sentido de… Por ejemplo, lo que te he comentado antes de lo de la cantera es que debe de funcionar así, ahí es donde hemos empezado nosotros un poco a hablar en ese tema, ¿no? Es cierto de que eso es una cosa que al final por su propio peso caerá, caerá por su propio peso, pero bueno, yo me gustaría no avanzarte, no es nada, en principio no hay nada hecho, por supuesto, evidentemente, ni yo estaría ahora mismo legitimado en caso de haber hecho alguna cosa para poder comentarlo, sin el permiso, evidentemente, del San José y en este caso Domingo. Lo que es cierto es que nosotros ahora mismo, tanto un club como otro, tienen muy claro de que para nosotros subsistir, para hacer un proyecto de futuro, para hacer algo en el cual los niños se vean reflejados, para hacer un gran club, para intentar ascender un equipo a división de honor de juveniles que es fundamental y básico para todas las charlas que te comenté antes de los chavales. Para eso hay que estar unidos, para eso hay que hacer un proyecto global, un proyecto común, un proyecto en el cual estas dos fuerzas deportivas de la ciudad estén de la mano. Y no sé cómo se orquestará o no se orquestará o se dejará de orquestar el tema, pero estoy convencidísimo de que va a haber diálogo, va a haber conversaciones y estoy convencidísimo de que al final el que tiene que salir beneficiado es el fútbol de la ciudad. Para nada ni el San José ni el Extremadura, al final es el fútbol de la ciudad. Si es que no olvidemos de que al final esto, aquí los éxitos y los fracasos, antes hablando del tema de los fracasos, yo creo que son cosas, no son tangibles, no las puedes agarrar, no te las puedes guardar en un bolsillo, no puedes hacerla, no la puedes meter en una vitrina. Son cosas que, ¿qué es el éxito? ¿Dónde lo guardas? No lo puedes guardar en ningún sitio, lo puedes guardar en tu corazoncito y acordarte del fracaso exactamente igual, de todo tenerlo olvidado. Al final esto no es una cosa que te la lleves a casa y que sea acopio para ninguno, si es que no es como cuando se ha hablado de la historia de la Extremadura, pero la historia de la Extremadura es que te la guardas en un bolsillo. ¿De quién es? Si la historia de Extremadura, del club fútbol de Extremadura, es de la ciudad, es patrimonio de nuestro pueblo, es un patrimonio que no deberemos olvidarlo nunca, nunca se debería olvidar eso. Y para reverdecerlo hay que intentar siempre mantener vivo esa llama de lo que fue el club fútbol de Extremadura, porque al final, cuando las cosas no son tangibles, ahora si yo cogiera una cosa y me la llevara a mi casa y digo, esto lo tengo yo guardado en mi cajón y es mío. No, lo que es una cosa que no sea tangible es de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos trabajar entre todos para ello y ojalá podamos conseguir al final un objetivo bastante importante entre ellos. Presidente, antes de terminar, no me gustaría marcharme sin que hiciéramos un análisis rápido y somero de los primeros meses de actividad y de vida de la cantera y también del equipo de Primera Regional. ¿Hacemos un pequeño balance, como le digo, de una forma rápida, tanto de la cantera como del regional? Nos hemos metido una charlina hoy buena los dos. Bueno, mira, no, te comento rápidamente. Vamos, mira, lo de la cantera es una cosa que eso para nosotros era primordial. El hecho de que encima tengamos a Pineda y a Ruiz capitaneando eso, para nosotros, espectacular. Solamente hay que ver el apoyo que estamos recibiendo por parte de los padres, la satisfacción tan enorme que tienen de tener siempre a gente titulada, que trabajen. O sea, eso es magnífico. Creo que ha sido, y ya Ruiz en la otra entrevista, por cierto, felicito de lo maravillosa que fue esa entrevista y la recomiendo a todo el mundo que la vea, ya puso Ruiz absolutamente todo en liza de cómo estaban trabajando, de lo que se perseguía y los objetivos que estábamos. Bueno, en cuanto al primer regional, mira, yo te voy a decir una cosa. Ahí yo para mí échapó a dos personas que se llaman Diego Gil y a Pana, o a Pana y Diego Gil, y a todo el grupo de chavales que están allí porque están trabajando en unas condiciones en las cuales quizás ellos estén muy por encima de lo que está haciendo el club. Lo digo así de claro. Ahora mismo, y lo digo con todo el cariño del mundo, son el patito feo. Y a mí el trabajo que están efectuando y el trabajo que están realizando para mí es de chapó. O sea, ese club ahora mismo persiste y revive porque hay dos personas que son dos grandes tíos, dos grandes entrenadores, dos enamorados del fútbol que están tirando de ese proyecto hacia adelante. Me gustaría ponerlo en liza de que el club está ahora mismo muy por debajo de la altura de las circunstancias de los chavales y de las circunstancias del trabajo que están realizando Pana y Diego Gil. Y desde aquí felicitarles por ello y que estoy convencidísimo de que el futuro, el futuro con la ilusión y las ganas que están poniendo, seguro que va a deparar cosas mucho más interesantes, mucho más bonitas y el club estará a la altura de las circunstancias y como se merece. Le hago una última pregunta de futuro como aficionado, Manolo. ¿Qué nos queda por deparar? ¿Qué le queda a la Extremadura al primer equipo por darnos en esta segunda vuelta? ¿Qué prevé usted que nos va a dar o que nos falta por ver aún de nuestro equipo en esta segunda vuelta? Hombre, yo espero ver otra vez esa intensidad, espero ver esa intensidad, espero ver ese ritmo de partido, eso es ganar. Al final nosotros estamos en una situación en la que es ganar. Muchas veces se habla de decir, no, venga, vamos a hacer un proyecto para intentar jugar bien, ganar y tal. No. En la Extremadura ahora mismo no se puede, en tercera división, no se puede permitir esos lujos. La Extremadura ahora mismo tiene que ir a ganar. Aparte de que estamos haciendo, yo creo, un fútbol moderno, un fútbol espectacular. Ha habido momentos en el partido que incluso la gente se ha arrancado a aplaudir al equipo en momentos inusitados, o sea, en los que no había absolutamente nada en juego y eso significa que la gente está disfrutando. Yo creo que hemos recuperado el alma, hemos recuperado la garra, hemos recuperado la intensidad, hemos recuperado el buen fútbol y entonces yo creo que eso, eso al final, es lo que nosotros, o espero, que se transmita en esta segunda vuelta y que sea, digamos, el estandarte fundamental con el cual nosotros podamos llegar a ser campeones y luego ya nos deparará el futuro a ver la bolita con quien nos toca y a ver si podemos ascender. Y para despedir, presidente, mensaje de Navidad para toda la familia azulgrana de parte del máximo mandatario del club. Bueno, pues yo desearos a todos los almendralejenses y en especial, bueno, a toda la familia azulgrana unas felices fiestas, unas felices fiestas en las cuales disfrutéis todos en familia, disfrutéis de vuestros amigos, de vuestra gente, depararos también para un 2016 ilusionante en el que sobre todo haya salud, felicidad y, bueno, ojalá la Extremadura pueda aportar ese granito de felicidad a todo almendralejo allá por mayo o junio consiguiendo este sonido de ascenso. Así que, felices fiestas y feliz año a todos. Un abrazo a todos. Bueno, presidente, con usted pasaríamos horas y horas hablando de fútbol, pero en la tele, como en todo, el tiempo prima, el tiempo es oro y nos tenemos que ver en la obligación de dar por concluida la entrevista que venía preparada todavía con más material para hablar. Pero, si le parece bien, lo que damos para vernos nuevamente en un futuro muy cercano, para seguir hablando de lo que más a usted le gusta, que es el fútbol, nuestro Extremadura y, ¿por qué no?, para ir viendo cómo va la marcha de nuestro equipo y poder ir dando también algunos detalles de preparación o de qué se tiene preparado con vista a que el club pueda dar ese aseado salto a la segunda. De Manolo, agradecerle muy mucho que nos haya abierto las puertas de su casa, nos haya recibido en esta tarde tan amablemente y que nos haya dedicado este extenso tiempo en el que hemos hablado de fútbol. Hemos intentado repasar la actualidad, hablar un poco del presente del equipo y también, como no, de ese futuro que nos depara en Azulgrana, que, como usted bien decía ahora en su mensaje, Dios quiera que venga cargado de todo tipo de éxitos deportivos, como así vamos a celebrar toda la afición, si se consigue. Manolo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, felices fiestas, y a todos ustedes darles las gracias por la atención prestada en el día de hoy en esta extensa entrevista que hemos mantenido con el presidente de la Extremadura, don Manuel Frank Anillo. Agradecer también a los medios técnicos y personales de Televisión Almendralejo, Radio Goles, que han permitido llevarles hasta a todos ustedes esta entrevista en una calidad distinta a la que venimos haciendo habitualmente, con los medios que humildemente ponemos a disposición en ese espacio de la entrevista que la llevamos semanalmente. Lo dicho, gracias por su atención y, como siempre, les decimos al final de este espacio, que sean felices. Gracias.